Buenas noches, ampliamos de inmediato la noticia del momento escándalo en la policía de Bogotá. Un teniente activo comandante de un calle en Kennedy fue capturado, acusado de pertenecer al tren de Ará. El operativo de las autoridades contra ese grupo es a gran escala y se cumplió en al menos ocho puntos de la ciudad. El oficial es acusado de entregarles información a los delincuentes. Katy Sánchez, buenas noches, usted tiene los detalles. Muy buenas noches de nuevo, Mateo Yoyen y televidentes. Y es que el teniente Víctor Manuel Flechas estaría involucrado también con esta banda del tren de Aragua, según las investigaciones que adelantó el CTI de la Fiscalía y según la CIGIN en unos operativos que se realizaron en las últimas horas, donde también se capturaron a 16 personas que estarían involucradas con esta banda delincuencial que está activa en Bogotá. Soy el teniente Víctor Flechas, abogado especialista en servicio de policía. El teniente activo Víctor Flechas, tenorio de la Policía de la Metropolitana de Bogotá, fue uno de los capturados en el operativo de la CIGIN y el Ejército contra la banda delincuencial El Tren de Aragua en la localidad de Kennedy. Los propios investigadores del CTI a cargo del proceso le dijeron a RTBC Noticias que las declaraciones contra el teniente y otras personas las entregaron integrantes de esa organización criminal en medio de una audiencia. Hablaron con pruebas de la complicidad que tendría supuestamente el teniente Flechas, tenorio, con las actividades delictivas, no solo de tráfico de estupefacientes y extorsiones, sino según los investigadores, con casos de homicidios y torturas, es decir, los llamados embolsados. El tren de Aragua amenazaba a los policías de la localidad de Kennedy, en el barrio Mariapaz, donde estaba ubicado el llamado Hotel Negro. Hoy los investigadores del CTI analizan si en esas amenazas tuvo participación el teniente Flechas, a través de la entrega de información clave y confidencial. RTBC Noticias conoció que el teniente Flechas, capturado hoy a las seis de la mañana junto a otras 16 personas, supuestamente le contaba el tren de Aragua de los operativos, razón por la cual supuestamente no había capturas tras allanamientos como el que se hizo en la Casa del Terror.